Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores. Espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Esta recopilación de historias contiene temáticas variadas y, por favor, al escuchar esto, coméntenos si alguna vez han vivido experiencias de este tipo o, en su defecto, escríbanos a la página de Facebook o al correo electrónico que dejamos como siempre, en la descripción o en el comentario fijado. Esto, para hacer recopilaciones estrictamente de las temáticas que más les gusten. Dicho esto, vámonos con la primera historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Luis Manuel Morales. Es la primera vez que tomo el ánimo de hablar sobre este hecho. Lo que más me movió fue ver lo interesante que resulta ser tu canal, al que sigo fielmente porque me gusta la forma como tratas los temas y encontré en su contenido la oportunidad que tanto esperé. En la actualidad soy médico cirujano, originario de Guatemala. Vivo en el departamento de Quetzaltenango. Hace varios años atrás, fui fraile de la primera orden de San Francisco de Asís. Pues bien, desde muy pequeño me atraía todo lo referente a la religión y a la espiritualidad, entre algunas otras cosas. Mi familia de adscripción católica nos formó sobre las bases de la iglesia y no puedo negar que mi mamá influyó mucho en mi decisión, pues siendo fiel a sus principios le parecía una estupenda opción el sacerdocio para mí. Aunque al principio le cayó de sorpresa la noticia, pero al final fue evidente que estaba de acuerdo. Recibí el apoyo decidido de mis padres, aunque para ser sincero, en realidad no tenía la más mínima idea de lo que era ser un seminarista, y menos aún, un sacerdote. Lo único que para entonces sabía era que tendría que irme de mi casa. Claramente había un estricto proceso de selección, en donde escogían a cierta cantidad de personas de diferentes países para convivir. En el momento en que yo ingresé, fuimos seleccionados cinco aspirantes de los 18 que éramos originarios de Guatemala. No sabíamos a qué país iríamos a recibir el postulantado. Entonces, al final de la selección que hicieron los frailes, tomaron la decisión de enviarnos al país hermano de Honduras, a la iglesia de San Sebastián Mártir, en el departamento de Comayagua. Y así, inició mi recorrido religioso. Entonces, pues también inició mi despedida con mi familia, y emprendí mi viaje con mis demás compañeros a Honduras. Para nosotros, y para mí en particular, todo era nuevo. Estaba solo, con personas desconocidas, claro, pero en otro país, con otras costumbres y una forma tan diferente de disciplina a la que tenía que adaptarme, sí o sí. Pero bueno, aprendí a convivir con los compañeros de otros países, a los cuales, por cierto, aún recuerdo con mucho cariño. La comunidad Francisca practica el voto de pobreza. Entonces, ese primer año, teníamos que tener experiencias de vida en pobreza. Nos asignaban en diferentes aldeas, bastante alejadas de la iglesia. A mí me tocaba hacerme cargo de las aldeas El Tule y Veracruz. Así se llamaban. Al llegar a mi destino, todos me recibieron muy cordialmente. Además, me decían que estaban muy felices porque había llegado alguien a compartir la palabra de Dios con ellos. Se veían en serio muy aliviados, y eso la verdad, a mí me encantó. Esas cosas realmente te hacen feliz. Me dieron un cuarto entonces a la par de la iglesia, la casa más próxima al lugar donde viviría. Estaba 45 minutos a pie. Por supuesto que no había vehículos. Entonces, la única opción con la que contaba era caminar, si llegaba a ser necesario. El cuarto era de adobe. El adobe es un material de construcción de casas que tiene forma de ladrillo sin coser, hechos con una masa de arcilla, arena, y a veces le añaden paja, y son secados al sol. Para evitar gritas en el material se le añade paja. A veces se utiliza crin de caballo, que sirve como armadura para este tipo de ladrillo. Y bueno, era solo para que se dieran una idea, o para quienes no conocieran el adobe. Tenía puertas de madera, techo de teja, y dormía en un catre bastante deteriorado. Claro, tenía que comprender que la razón de mi estancia en la comunidad era apoyar a las demás personas y conocer la pobreza en la que vivían. Entonces, solo tenía una alternativa. Si quería lograr mi objetivo, tenía que adaptarme a la vida de pobreza y recibir con gusto lo que me ofrecía, que para ellos era todo lo que tenían. Hasta el día de hoy, aún duermo con una luz tenue. Esto tiene una explicación por una historia previa que me sucedió en México, que también marcó mi vida, y considero que esto que narro es una secuela de lo que estoy por contarles. Al fin, la necesidad me obligó a aprender a utilizar el candil, y lo dejaba encendido hasta que me dormía. Claro que al despertar, mis fosas nasales estaban hartas de humo. Pero bueno, era la única opción que tenía. Luego, cuando despertaba, iba a la casa de los celebradores de la palabra y con ellos salíamos a todas las casas a predicar. Cabe aclarar que hace mucho tiempo que ya me alejé de todo esto. En esas comunidades, tenía que estar por un mes y convivir con los lugareños, haciendo actividades de la iglesia. Por las mañanas y tardes, todo marchaba bien, muy bien, normal, excelente dadas las condiciones en las que vivíamos. Pero, en realidad, me aterraba el atardecer, y aún más, la noche. Fuera de toda la calidez de la gente, era un lugar muy solitario. Incluso, algunas veces, como les comenté, yo dormía y vivía muy cerca de la iglesia, y alcanzaba a escuchar que, por las noches, había ruidos en la iglesia, como si estuvieran moviendo cosas, pasos, de todo. Pero, para ser sincero, jamás salí a averiguar qué era lo que en realidad pasaba, qué eran esos ruidos, y preferí quedarme siempre con la duda. En muchas ocasiones, también, me tocó que la puerta de la habitación en donde yo dormía se movía como si algo, o alguien, quisiera entrar. No le prestaba mucha atención. Vaya, intentaba, en verdad, no prestarle nada de atención. Me esforzaba a toda costa en rezar y tratar de ignorar lo que estaba pasando. A lo que llegaba en ese momento era que probablemente era el aire que azotaba la puerta, pero yo sabía que no era así. Por las tardes, promovía actividades entre toda la gente. Por la noche, hacíamos fogatas con las personas que vivían más cerca, para no pasarla tan solo. Y bueno, tenía que llegar a un punto en donde las personas se iban a sus hogares, y era ahí cuando debía volver a mi cuarto. Encendía el candil, me ponía la ropa para dormir, rezaba e intentaba conciliar el sueño. Y digo intentaba porque los ruidos de aquella iglesia cada vez eran más fuertes, que se escuchaba como si llevaran arrastras al único nazareno que había en ella. Pero, en una de las últimas noches, antes de regresar a Comayagua, como siempre, terminé mis actividades, entré a mi cuarto y coloqué el candil. Pero, en esa ocasión, comencé a escuchar unos pasos detrás del cuarto donde dormía. Eran las doce con treinta de la madrugada. Esto claro que no podía ser normal o habitual. Todo esto me puso muy nervioso, pues los pasos comenzaban a escucharse cada vez más apresurados, hasta el punto que escuché perfectamente que corrían alrededor del cuarto. En este momento yo estaba paralizado, impávido. Sentí al corazón latiendo con mucha fuerza. Sentí también que comencé a sudar muy frío, teniendo tanta incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, o quién, o qué, estaba corriendo afuera. De un momento a otro, el ruido se detuvo. Y yo me quedé esperando, escuchando con atención. Tenía la sensación de que eso no iba a terminar ahí. Era un presentimiento tan angustiante, el no saber qué iba a pasar, pero, de cierta manera yo sabía que eso no se iba a detener aún. Con todo ese silencio, hasta comencé a escuchar los latidos de mi corazón, tan acelerados, y mi respiración agitada era lo único que rompía en aquel silencio. Comencé a tener la sensación de que en cualquier momento iban a entrar por la puerta. Y en eso estaba, pensando, viendo la puerta directamente cuando salté por un ruido. Porque ahora, aquellos pasos que estaban corriendo, lo hacían encima de la habitación. Así, corriendo en círculos. Lo único que en ese momento se me ocurrió y pude hacer, fue tomar el rosario que siempre tenía debajo de mi almohada. Y no sé si me vayan a creer, tampoco están obligados a hacerlo, pero, cuando tomé el rosario con todas mis fuerzas, en ese momento, comencé a escuchar el chillido de varios cerdos, en el techo y afuera de la habitación. Eran unos chillidos horribles, espantosos, y era como si fueran demasiados. El solo recordar aquellos momentos, lo claro que eran aquellos sonidos, me hace sentir lo mismo que ese día. Comencé a rezar, con el rosario en mano, sosteniéndolo con mucha fuerza, una y otra vez. Y esos chillidos que a veces se acompañaban con gruñidos de cerdo, se hacían cada vez más fuertes. Y llegó un punto, donde aquellos sonidos de cerdo, comenzaron a sonar como personas, gritando, arriba y en los alrededores de la habitación. Cerré los ojos y seguía rezando sin parar. Es lo único que podía ser en ese momento y, lentamente, aquellos sonidos fueron disminuyendo. Unos minutos, creo yo, después, con los ojos entrecerrados, quería cerciorarme de que el candil siguiera encendido, pues en todo ese rato no había abierto los ojos desde que me puse a rezar. Pero, a la par de aquel candil, que estaba un poco lejos de mi cama para no llenarme tanto de humo, vi, claramente, una sombra con una túnica café, oscura, dándome la espalda y frente a la puerta. ¿Cómo entró? Me preguntaba y me preguntaba. Tratando de encontrar una explicación lógica aquello. Creía que era alguien de la iglesia a quien, por alguna razón, se hubiera equivocado de habitación, me hubiera ido a visitar o algo así. No sé. Esas cosas me las estaba preguntando y preguntando para no asustarme, tal vez. Pero pensaba. La puerta tiene pasador. Lo hubiera escuchado. Y estaba desde adentro. No se pudo haber abierto sin que yo lo hubiera hecho. Y luego, vi que aquella túnica se volteó. Y en medio de todo ese terror que estaba sintiendo, volví a cerrar los ojos. Y fue ahí, cuando los gruñidos de aquellos cerdos que había escuchado, se hicieron presentes de nuevo. Pero ahora, adentro de la habitación. Como si estuvieran por toda la habitación. Y no solo eso. No solo aquellos sonidos de cerdo como llorando, gruñendo, quejándose. Sino una carcajada. Horrible. Tan espeluznante. Que a día de hoy nunca se me va a olvidar. No podré describirla más que con esas palabras. Pero aún así, no le hace justicia a cómo se escuchó. Tomé con aún más fuerza el rosario. Y no dejaba de rezar. Aún cuando sentía momentos que se me comenzaban a olvidar las oraciones, no me dejé. Aún cuando en momentos sentía que se me estaban olvidando aquellas oraciones. Así seguí, rezando, con todas las fuerzas y con los ojos cerrados hasta que... Todo quedó en completo silencio. Tenía miedo. Miedo de volver a abrir los ojos. Y de pronto, escuché el canto de los gallos. Fue ahí, cuando abrí poco a poco los ojos. Vi el candil. Y ya no estaba encendido. La poca luz que había en la habitación era de los rayos del sol que apenas estaba saliendo. Unos días después, regresé a Comayagua. Pero la experiencia fue tan terrible que en realidad me sentía muy perturbado. Aún pasado el tiempo, trataba de buscar alguna explicación a esa experiencia. Pensé contárselo a alguien, pero yo creía y pensaba que nadie me iba a creer. De pronto, me llamó uno de mis superiores, quien me dice que tenía una llamada telefónica desde Guatemala. Era mi mamá. Salí corriendo con gusto para atender su llamada. ¿Estás bien? Me preguntó. Y yo le respondí que sí. Y entonces, me dice. Hace dos noches estaba dormida, cuando a lo lejos escuché que me estabas gritando y que me pedías ayuda. Que te estaban haciendo algo, y me sentí muy preocupada. Desperté a tu papá diciéndole que algo te estaba pasando, y él me calmó. Me dijo que te llamara y por eso te llamé hasta hoy. Apenas pude contactarte. Como se imaginarán, yo me quedé helado. No sabía si era una coincidencia o qué estaba pasando. Solo le respondí que sí, que estaba bien, que gracias a Dios estaba bien. Luego de un par de años, al salir del seminario, ahora sí le conté lo que me había pasado. Y aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. No olviden, antes de irnos con la siguiente historia, que el día de hoy, miércoles 10 de noviembre, estaremos en vivo en el canal de nuestro querido amigo Pablo, quien será nuestro gran anfitrión en El Cuentista de lo Invisible, en una muy cálida entrevista, sin duda alguna. Será a las 9 y media de la noche. Será a las 9 y media de la noche, hora centro de México. Y si están escuchando este video recién lo estrenamos, pueden ir al terminarlo, o pausarlo e ir a saludarnos en directo. O en su defecto, guardarlo para escuchar luego la transmisión de la entrevista, que quedará en su canal para que la escuchen cuando gusten. El enlace lo dejaré en el comentario fijado, para que vayan a saludarlo y apoyar a ese gran canal que de futuro tiene uno, y muy prometedor. Compruébenlo por ustedes mismas, ustedes mismos. Nos vemos por allá. Ahora sí, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue compartida y escrita de manera anónima. Esta historia que voy a contarles, me la contó una prima hace algún tiempo. Ella cuenta que hace poco tomaba la siesta por la tarde, como cualquier otro día, lo acostumbrado para ella, y dice que en una de esas ocasiones, algo la despertó. Su habitación no estaba aún del todo oscura, habrían sido las 7 de la tarde, pues aún entraba muy poca luz por la ventana. Ya estaba anocheciendo, lo cual le ayudó a ver que, a los pies de su cama, pero reflejado en un clóset que ella tenía al costado de la cama, estaba su madre, de pie, viéndola. Ella se asustó, pues su madre, mi tía, lamentablemente había fallecido hace más de 16 años. Ella al ver esto, ni siquiera volteó para comprobarlo. Dice que solo se tapó hasta la cabeza y se acostó boca arriba. Y, en eso, dice que comenzó a sentir una presión extraña. Como si estuvieran acostada encima de ella, pero sin tocarla. Solo como si algo comenzara a pesarle en el cuerpo. Solo como si algo comenzara a pesarle en el cuerpo sin algún tipo de contacto físico. Es como mejor pudo describírmelo. Y, en ese momento, se destapó la cara. Y fue ahí, donde vio a su madre. Encima. Como si estuviera flotando paralela a ella o algo así. De frente. Viéndola directamente, pero... Sus ojos. Ella dice que sus ojos eran completamente blancos. Y, por supuesto, que esto la aterró aún más. Y que lo único que pudo hacer en ese momento fue volverse a tapar y rezar lo que recordara en ese momento, sin parar. Y dijo que, poco a poco, comenzó a sentir como ese peso se iba, desvaneciéndose. Mi prima, luego de que me lo contara, dijo que apenas hace poco, recordó que su madre había donado en sus últimos meses de vida, las córneas. Y que, por ello, le hacía sentido que ese día la viera así, pero... Que algo le decía que ella no era su madre. La siguiente experiencia de esta noche nos fue compartida por Olga Delgado. Cuando mi hija tenía tres años, en su cumpleaños le regalaron, entre algunas otras cosas, varias muñecas. Y había una en particular, con la que más le encantaba jugar. Usaba todas, pero esa era su favorita. La llevaba para todos lados de la casa. Incluso cuando salíamos, era muy frecuente que la llevara con ella. Era una muñeca muy simple. Cabello con dos coletas cafés, un vestidito azul, zapatitos y unos ojos que, en ocasiones, me daban miedo. Pero, no por nada raro, sino que eran ese tipo de muñecas que tenía unos ojos que, la verdad, incomodan, como si te siguieran con la vista para todos lados. En una ocasión, por la tarde, yo salí al patio a lavar la ropa y dejé a mi hija jugando en la sala con las muñecas. Pero, pasados unos diez minutos, más o menos, la escuché gritar, seguido de un llanto de lo más horrible. Que quienes han tenido hijos, niños a su cuidado, sobrinos o lo que sea, escuchar eso hace que se te baje la sangre al pensar lo peor. Así de fuerte estuvo el llanto. Corrí hacia adentro, y la vi sentada en el sillón llorando, completamente roja de la cara. Le preguntaba y preguntaba una y otra vez que qué había pasado. Si se había pegado, caído, cortado, le preguntaba algo alterada por lo fuerte que estaba llorando. Todo esto mientras la revisaba en sus brazos, piernas, cara, todo pero nada fuera de lo normal. Todo estaba en orden. Ella no dejaba de llorar. Hasta aproximadamente cinco minutos más o menos que llegó mi suegra, quien me ayudó a tranquilizarla. Y entonces, nos dijo que esa muñeca, la que precisamente era su favorita, se había movido sola. Yo, en este punto, creí que lo había imaginado. Cosas de niños, pensé. Y de hecho, la muñeca estaba muy lejos de ella, del otro lado de la sala. Y yo supuse que ella la habría arrojado o algo. Y yo supuse que ella la habría arrojado o algo. Ahí quedó el tema por ese día. Ella dijo que no la quería ver más, que la tiráramos. Y yo seguía creyendo que era algo de su imaginación, por lo que la guardé. Pero con el paso de los meses, ella dejó de jugar con todas sus muñecas. Y no solo eso, sino que comenzó a tirarlas también a la basura. Y de esto me daba cuenta porque las encontraba en los botes de basura. Yo no le pregunté nada. Sabía el por qué. Pasaron los años. Y a día de hoy, hace unas semanas, mientras contábamos historias de terror en la familia, recordábamos aquella vez. Y mi hija estaba en esa plática con mis hermanas. Le pregunté si se acordaba de aquella vez. Y me dijo que sí. Actualmente mi hija tiene 10 años. Pero que ella no nos había dicho que ese mismo día, ella jugaba con sus muñecas, con varias. Entre ellas, esa que les conté. Y que de un momento para otro, ella se volteó para tomar sus otras muñecas. Y al regresar la mirada, su muñeca favorita, estaba caminando, sola, dándole la espalda, alejándose de ella. Sobra decir, creo, que esa muñeca no tenía esa función. No tenía ni siquiera la firmeza en sus piernas para poder aguantar el peso. Que simplemente caminó hacia el otro lado de la sala. Y que ahí, cuando comenzó a llorar, fue cuando la muñeca se detuvo. Y... Volteó a verla, con esos ojos tan incómodos de ver. Comenzó a llorar fuerte. Ella se tapó los ojos, y luego llegué yo. Y... La muñeca estaba tirada en el piso. Dice ella que supone que simplemente se dejó caer. Mientras hacíamos memoria de aquella vez, recordamos que... Esa muñeca... Se la había regalado una tía por parte de su papá, con quien no se llevaba muy bien. Creímos en ese tiempo que era una manera de acercarse a ella, pero... Había varias cosas sospechosas. Bueno, puras teorías. Y es que, cuando nos divorciamos su padre y yo, esa tía que les comento, ya tenía fama de hacer cosas relacionadas a la brujería. Digo, sinceramente, no sé si sea capaz de hacerle algo a mi hija, pero sí sé que nos tenía algo de coraje por cómo terminaron las cosas entre mi exesposo y yo. No lo sé. Solo sé que esa muñeca vino de ella y que fue la única que le hizo pasar un horrible rato a mi hija, quien a día de hoy ya no puede ni ver las muñecas por el miedo. ¿Y ustedes han tenido alguna experiencia con duendes, muñecas, en algún ambiente o lugar religioso o con alguna entidad que tome la forma de alguien que conozcan? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño hacia el canal. De verdad que nos sorprende cada día más cómo la gente es tan cariñosa y no solo hacia el canal, sino entre todos. Es, sin duda alguna, y con toda la seguridad desde mi perspectiva y desde mi persona, la mejor audiencia que alguien pudiera pedir. Muchísimas gracias por suscribirse, compartir esas historias, recomendarnos, darle me gusta al video para salir en recomendados con más gente y poder traer así más historias. Y muchas gracias a la gente que siga apoyando el segundo canal en el cual, en estos días estaremos subiendo ya contenido, solo dejemos que pasen estas fechas tan especiales, como lo fue el especial de Halloween y el Día de Muertos, y ya comenzaremos a actualizar también aquel canal. El enlace también, por si gustan suscribirse de una vez para que no se pierdan cuando subamos algún contenido, lo dejaremos también en la descripción y en el comentario fijado, por si les sirve. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video, buenas noches. Gracias.